María Dolores Qué bien que le va, qué bien que le caen esos nombrecitos ¿Quién tendría la idea, la tremenda idea, de dar esos nombres? ¿Recuerdan dolores? ¿Recuerdan angustia? ¿Recuerdan tormentos? En vez de llamarse rosa o clavelito O luna o princesa, que son más bonitos Que son más bonitos, que son más bonitos, digo yo Si una vez encuentro un amor que tenga uno de esos nombres Le diré feucha o dulce o ratita, que es más bonito María Dolores María Angustia María Tormento Qué bien que le va, qué bien que le caen esos nombrecitos En vez de llamarse rosa o clavelito O luna o princesa, que son más bonitos Que son más bonitos, que son más bonitos, que son más bonitos, digo yo ¡Gracias! 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 o princesa, que son más bonitos, que son más bonitos, que son más bonitos, digo yo. Si una vez encuentro un amor que tenga uno de esos nombres, le diré feucha o dulce o ratita, que es más bonitos, María Dolores, María Angustia, María Tormento, que bien que le va, que bien que le caen esos nombresitos. En vez de llamarse rosa o clavelito, o luna o princesa, que son más bonitos, que son más bonitos, que son más bonitos, que son más bonitos, digo yo.